En las últimas horas, la policía de Barranca Bermeja hizo la recuperación de una motocicleta en un sector de la ciudad conocido como Tierra Adentro. Según las autoridades, con esta motocicleta se habría efectuado el hurto a la estación de servicio El Trébol en los pasados días. Efectivamente, luego de lograr obtener los videos de las novedades que se habían presentado en los hurtos a estas estaciones de servicio y de difundirlos a la comunidad por las diferentes redes sociales, se recibe un llamado de la misma donde nos informan que la motocicleta se encuentra abandonada en el sector de Tierra Adentro. La recuperación del velocípedo se efectuó gracias a los avisos oportunos de la comunidad. Se procedió a realizar la inmovilización de la motocicleta, se trasladó hasta las instalaciones del comando y se dejó a disposición de la fiscalía para que obre como material probatorio dentro de las investigaciones que se siguen por los hurtos que se vienen cometiendo a las estaciones de servicio. El vehículo fue puesto a disposición de la fiscalía.